El pasado viernes 30 de octubre el alcalde Miguel Ángel Gallardo Miranda clausuraba la decimoprimera semana de la salud de los mayores. Les agradecía su participación en todas las actividades y les aseguraba que siempre estará junto a ellos para escuchar sugerencias y apoyarles en su formación, sin olvidar algo tan importante como es la salud y el ocio. Sabéis que las políticas que nosotros hemos dirigido siempre hacia los mayores han estado muy enfocadas en vuestros intereses, porque las hemos hecho de forma conjunta, las hemos hecho de forma conjunta a través del Consejo Local de Mayores. Por eso, por eso estamos en la seguridad que fallamos menos. Fallamos menos porque estáis vosotros ahí animándonos a realizarlo. Simplemente transmitiros nuestra firme determinación, de verdad, de seguir trabajando a vuestro lado para mejorar la salud, para mejorar la formación, para mejorar el ocio y sobre todo, y sobre todo, para convivir, para vivir, para momentos como el de ahora, que sirven para que no nos veamos por la calle y nos digamos adiós, sino que podamos darnos un abrazo y sentir el orgullo de una ciudad que gracias a todos en estos días ha sido protagonista en el ámbito nacional. ¿Cómo está viviendo la Semana de los Mayores? Estupenda, estupenda, muy bien. Y también te digo que el día 19 de este mes fui a graduarme a Almendralejo, al Teatro Carolina, que estoy en la Universidad de los Mayores. O sea, una mayor activa. Y luego ando, hago gimnasia, voy a todas las cosas que hay, vea esto de la semana a todos los días. No he venido ni miércoles ni lunes porque tenemos por la tarde la universidad de mayores. ¿Qué le parece que se hagan este tipo de cosas para los mayores? Hombre, mucho, mucho, mucho. Cuando han hecho lo de hace mismo que hicieron, yo misma les decía apuntar o apuntar o a la universidad, hija mía, que hecho es precioso. ¿Cómo está viviendo la Semana de los Mayores, de la Salud de los Mayores? Vamos tirando, vamos tirando. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas que se hagan estas cosas? Bien, bien. ¿Le gusta? Claro que me gusta. ¿Es usted una persona mayor activa? Sí, con 81 años que tengo. Con 81 años, pues eso nos aparenta, ¿eh? Pues lo tengo. Eso quiere decir que se cuida, a ver, ¿qué es lo que hace normalmente? Pues nada, me voy a andar los días a una hora y luego como cosas que no tengo que comer. ¿Y no se atreva a echarse un baile? Sí, está bailando, estoy sudando, está bailando ahora, las rumbitas que me gustan mucho, las rumbas. ¿Ganamos o perdemos? Bueno, aquí no se trata de ganar o perder, se trata de pasar el tiempo. ¿Cómo se pasa una tarde aquí? Pues como ves, entretenido, con los amigos, echando la partida.